Buenas tardes Antonia. Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el día? Bien, bien, gracias. Lo que más me gusta de esta corrala es que los vecinos podamos saludarnos y vernos. Sí, sí, la verdad. Me alegro que se haya sentido a gusto entre nosotros. Mucho, pero no hablen pasado, por favor. ¿No se lo ha dicho a Pietro? Seguiremos siendo vecinas y espero que algún día incluso amigas. ¿De qué está hablando? ¿Pietro no me ha dicho nada? Antonia, he estado pensándolo durante mucho tiempo y ya no tengo ninguna duda. He tomado la firme decisión de quedarme a vivir en Madrid y no separarme de mi marido. Al fin y al cabo seguimos siendo oficialmente casados y no parece posible que esto se pueda romper. Y sinceramente Antonia, no tengo ninguna intención en hacerlo. Más bien todo lo contrario. ¿De qué está hablando? Que mientras exista una posibilidad, por pequeña que sea, de que Pietro y yo podamos recuperar lo que perdimos. Lucharé por ello con todas mis fuerzas. ¿Y sabe por qué, Antonia? Porque es justo. Y usted, como mujer igual que yo, lo sabe perfectamente. ¿Se le olvida un detalle muy importante? Pietro me quiere a mí. A usted se le olvida otro. Mi marido solo lo ha utilizado para aliviar su dolor. Y estoy infinitamente agradecida. Pero es cuestión de tiempo de que se dé cuenta. ¿Cuenta de qué? De que yo soy el amor de su vida. El verdadero. El original. Y que nunca podrá luchar contra un sentimiento tan fuerte, Antonia. Lucía. Usted no sabe lo que Pietro y yo hemos compartido. Lo que hemos construido juntos. Es verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Pietro no se ha atrevido a decirle que me quedo en Madrid. ¿No le parece un poco extraño? Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.